Buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Espero que muy bien. Yo estoy aquí, miren, dispuesta, lista para poder compartir con ustedes, pues, más contenido de mi canal. Y yo espero que realmente, pues, les entretenga, les dé ideas y, pues, podamos pasar un momento juntas agradables. Yo estoy aquí con cara de desvelo. Estoy desde las 4 de la mañana despierta, levantada, porque estoy un poquito atrasada. Doy clases los sábados y no he preparado mi contenido para mi curso, pero ya estoy preparándolo. Hoy es viernes, entonces, este, ya me sirve para mañana porque es para sábado. Estoy un poquito atrasada, pero aquí estoy ya lista con todos mis libros, mi computadora, pero ahorita me decidí dar un desayuno. Miren, tengo acá un tamalito, un tamalito y mi cafecito y mi pan. Miren qué manera tan informal de comer, pero bueno, estoy corriendo, ¿verdad? Pero aquí estoy, aquí estoy lista ya para estar también con ustedes. Miren, pues, así comienza mi día. Bueno, más o menos ordenada mi sala, ni siquiera la he podido cambiar. Y ya les muestro cómo termina. Así comienza por la mañana, todo ordenadito, que la limpieza, que sí, que no, que ya está todo listo. Y luego, miren cómo queda. En un momento cambia de completo orden a completo desorden. Porque, bueno, estamos produciendo un programa aquí en mi casa. Y, pues, ya ven ustedes ahí cámaras, luces, cables, de todo, de todo regado en un ratito. Y, bueno, así es. Aquí ya estamos, pues, produciendo el programa. Yo, precisamente, soy la jefe de piso de este programa. Y me gusta, me gusta trabajar con mi esposo, me gusta trabajar con mi hijo. Y ahí estamos tratando de hacer algo. En este momento. Mi hijo, este paquete que había encargado, compré una aspiradora para mis sillones, para todos esos rinconquitos donde a veces cuesta que la escoba llegue o que el trapeador llegue. Yo usaba la aspiradora de mi suegra, pero realmente, pues, de ella. La usaba más yo que ella, entonces, antes de que se la llegara a arruinar o a depreciar. Mejor me compré esta aspiradora, miren, es eléctrica. Y se recarga. Es bien bonita y bien manual. Y puedo también aspirar los pisos, miren, con ese aparatito. Y también, bueno, pero a mí lo que más me urgía es aspirar mis sillones, porque es lo que se llena, pues, de miga de pan o de cosas así. Porque, pues, a veces, este, tomamos cafecito con pan ahí y a veces tengo invitados los lunes. Y, bueno, ahí me sirve. Aquí estoy grabando un, un, ¿qué era este? Un como testimonial de un libro que tuve la oportunidad de leer. Y, entonces, este, estoy haciendo la publicidad de ese libro, grabando el testimonio, pues, y de lo que se trae el libro. Y, bueno, chicas, Dafne ya empezó a ensayar todas las canciones navideñas. ¡Ay, me encanta! Y, mire, pues, voy a entrarla a grabar. Pero es que a ella no le gusta. Cuando apenas está empezando a sacar las canciones, a ella no le gusta que la grabe. Pero la voy a empezar a, voy a entrar disimulando para que vean cómo va el ensayo. Vamos a ver. Y, para los que no me creen que ando haciendo de todo un poco, miren, aquí estoy en una conferencia para madres solteras y viudas que se impartió en mi iglesia. Pues, fui parte de la organización y aquí estamos apoyando, miren. Y, bueno, se llegó la hora del almuerzo y aquí, miren, estas deliciosas flautas que me enseñó a hacer una hermana muy querida de la iglesia. Es una receta de la familia, es una receta de la familia de ella y a Mela compartió. Quedan súper deliciosas, miren, aquí las vamos a disfrutar. Mis días han sido muy productivos. Miren, aquí me puse a hacer unos paches, que es una especie de tamales que hacemos aquí en Guatemala, con base de papa, con carne y chile. Quedan súper deliciosos. Mi esposo me estuvo ayudando a empacarlos y, bueno, aquí estuvimos trabajando arduamente. Bueno, quiero agradecerles a todos por haberme esperado tanto tiempo y poder seguir compartiendo conmigo estos momentos especiales. Gracias. 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 Gracias.